hola cómo están espero que estén todos super bien hoy les traigo un vídeo muy diferente a los vídeos que he hecho en este canal el vídeo de hoy es de una compra que hice en una página que se llama fashion nova y me encantaron las ropas lo que pedí me encantó entonces quiero mostrársela por si alguna de ustedes le interesa y quiere pasar por ahí y mirarla así que pues lo primero que le voy a mostrar es esta blusita está abrochada porque ya me la puse y me encantó como me quedo es así como creo que así se dice no es larga totalmente eso te queda como como diría como está aquí tendrías que ponerte las que le enseñan la barriga con un pantalón alto pero realmente es lino con un rayón según él el sello y queda súper 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 linda aquí abajo de los hombros ya lo está mostrando como me quedo a mí y como la utilicé así que esta es la primera pieza no tengo nada malo que vestir de ella no hay Lo segundo que les voy a estar mostrando es este jean, yo sé que en el verano muchas prefieren ropa corta o ropa así más desahogada pero a mí me gusta mucho ponerme jean y este va a la cadera, más para arriba del ombligo me gustó que tiene estos botones aquí alante, así que tiene bastante botones ahí y se ve súper lindo y también te hace una bonita figura de verdad que te lo recomiendo, vale la pena y también le voy a estar mostrando cómo fue que me quedó el pantalón este todavía no me lo he puesto pero tengo algunas ideas de cómo me lo quiero poner así que lo voy a estar mostrando ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo tercero que pedí para las que les gustan los pantalones corto fue este pantalón que pareciera como si fuera vel de olivo pero es como más clarito, no sé y también es alto pero últimamente me encantan los pantalones así súper altos para que me agarre la barriga ustedes saben y también me gustó mucho, no tengo nada que decir de él no está tampoco tan caro, les voy a dejar los links para que vayan y vean los precios y si les gusta, pues se los compren ¡Gracias! 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 Bueno, esta sería la pieza número 5 que yo pedí Bueno, le voy a ser honesta, yo pensaba que llevaba como una tela por debajo pero no entonces, pues si se la ponen, tiene que ser con un brasier que sea nude, algo que sea o del mismo color que no se vea, no se le vean sus teticas, que no queremos que se vea eso, claro y otra cosa que me gustó fue que tiene, que suelta mucho brillo pero todo lo otro me gustó, me quedó súper bien también se la voy a estar mostrando ¡Gracias! 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 Bueno, y esta sería otra de las piezas que pedí está muy, muy, muy bonito para usarlo en la tarde, en la mañana, a cualquier hora del día te lo puedes poner y te va a quedar súper, súper bonito también fue uno de mis favoritos, este tichero, Emma, todo me encantó ¡Gracias! ¡Gracias! Los siguientes, este pantalón jeans a mí por lo regular me gustan mucho los pantalones que me quedé súper ajustado puedo decir que no es que me queda flojo pero no me queda tan ajustado como el otro y también me gustó así, porque no es que no me lo pongo, preferiría más ajustado pero me quedó súper bien también bueno bueno esto es un yonsu, creo que así se dice, es súper largo y nunca he usado nada parecido a eso porque no me gusta mucho ponerme ropa ancha me gusta más apretada me gusta andar un poco sexy y me arriesgué y lo compré bueno, ya ustedes van a ver cómo me queda así que digan en los comentarios si me quedó bien o si... bueno, y por último les voy a estar mostrando este vestido que está súper lindo para ir a la playa tiene un escotazo ahí, súper súper sexy y también me quedó súper largo no suelo ponerme este tipo de ropa pero estoy probando nuevas tendencias, nuevas modas nada, este fue el último, entonces espero que el video les haya gustado porque a mí me super encantó toda la ropa si nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video se ven a ver y nos vemos en el próximo video Bueno chicas, esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, no olviden suscribirse, darle like Y activar la campanita de notificaciones Para que les sigan llegando los próximos videos Así que nos vemos en la próxima Bye Bueno chicas, esto es todo por el video de hoy Espero que el video les haya gustado Que haya sido desagrado Que... Bueno chicas, es muy ok Ok Ok